Hasta la primera mitad del mes de marzo, la situación del programa materno infantil no ha sido mucho más favorable que en 2021. La pasada semana, directivos del sector y funcionarios del PAMI informaron que la tasa de mortalidad infantil estaba en 8.3 y las causas siguen siendo las mismas. Teniendo en cuenta esta problemática, es necesario que dentro del sector, en la comunidad y de manera multisectorial, se trabaje más intencionadamente para revertirlas. Pensemos, por ejemplo, que Granma es una de las provincias cubanas con mayor índice de embarazo en edad adolescente, reportando en 2021 el 23% del total contra 18 que reportó el país. En 2022, el 13.5% de las embarazadas han sido menores de 19 años y aunque ha disminuido, aún se mantiene por encima del índice en la nación. La sexualidad no es tener hijos. Se tienen los hijos cuando es posible tenerlos. O sea, después de los 18 años, o sea, 19 y más, y con una condición donde usted los pueda tener, con control de sus propias enfermedades, etc. O sea, que hay que lograr que los jóvenes comprendan que la maternidad no puede ser una casualidad, que tiene que ser un acto responsable porque van a ser responsable de la vida y el futuro de un bebé. Entonces no podemos seguir permitiendo que hayan niñas criando a otros niños. Es de verdad que es muy difícil. La pandemia de COVID-19 afectó el pasado año el trabajo preventivo en la comunidad, la retención escolar y el control de los riesgos preconcepcionales. Pero este año no pueden ser esas justificantes para que aún la situación del PAMI siga siendo compleja. Es cierto que se trabaja en una estrategia sectorial para dar mejor seguimiento a la materna y el bebé. Pero sigue faltando multisectorialidad a partir del acompañamiento de otros organismos como la agricultura, comercio y gastronomía, a partir de cuyos esfuerzos se garantizaría mejor alimentación a estos grupos de riesgo. También es necesario dar una mirada más profunda a las continuas insatisfacciones de la población, sobre todo en los servicios de ginecología. Muchas quejas pueden ser infundadas por la falta de conocimiento o de argumentos, pero que existen descuidos, inadecuados manejos, determinaciones tardías y maltratos o errores éticos es una realidad también latente. El trabajo con el recurso humano ha de ser entonces una prioridad en esta rama de la medicina. También en las pacientes, dígase las maternas, se debe corresponder la responsabilidad con la atención y seguimiento del facultativo, porque tampoco han sido menos las indisciplinas de las madres poniendo en riesgo su salud y la del bebé. Catiusca León, en directo.